hola tus amigos que están bienvenidos de nuevo aquí a tecno clips gracias por estar en esta comunidad gracias por ser parte de ella y si aún no eres oye no dejes pasar más y suscríbete adicional a eso activa las campanitas para que estés al tanto de toda la información de tecnología bueno sigamos con un vídeo de estos que les gusta muchísimo y es vamos a comparar dos dispositivos el Huawei i8p óyelo bien i8p versus uno de los teléfonos digamos más recientes por así decirlo de xiaomi el xiaomi redmi 9 que lleva algunos meses en el mercado y que está digámoslo así llamando la atención de muchos usuarios antes de comenzar porque hicimos el vídeo este versus mira en este momento en pantalla te va a salir el precio de cada uno de los dispositivos este es el valor más económico que puede encontrar aquí en chile que es donde yo estoy grabando pero te dejo el valor en otras monedas de otros países para que te sirva de referencia ojo esto puede cambiar de país en país o inclusive de tienda en tienda ok y comencemos con lo que se ve el cuerpo de los teléfonos ambos dispositivos según portales especializados no oficiales vuelvo y lo digo no oficiales pero que se encargan de estar viendo este tipo de cosas dice que ambos dispositivos están hechos en plástico pero por parte del huawei y 8 de se dice que tiene algunas capas de cristal para darle un terminado extremadamente brillante ojo con esto y quiero aclarar el plástico es un plástico refinado resistente que te va a ayudar a tener un muy buen dispositivo bueno pero volviendo al tema en el huawei y 8 lo vas a tener un terminado bastante bonito que algunos visos de colores y también ya este teléfono trae el color el famoso piedra luna el degradado el tornasol no sé cómo le digas el color que se estrenó con p30 pro que fue un éxito y aún sigue siendo un éxito este dispositivo ya lo trae y también huawei mantiene el color negro que es uno de los colores tradicionales para muchas personas por el otro lado en xiaomi el redmi 9 ya trae tres colores bastante bastante llamativos un verde forestal un blanco polar y un negro medianoche que son bastante llamativos los puedes estar viendo en pantalla que llama muchísimo muchísimo la atención pero si miramos el otro lado de la del cuerpo del diseño vamos a encontrar la pantalla y en la pantalla encontramos que el huawei y 8 p es de 6.3 pulgadas un poquito más grande es el xiaomi el redmi 9 con 6.53 pulgadas ok y ambas pantallas son full hd plus hay que resaltar en el huawei que trae mayor densidad de píxeles por pantalla o por pulgada es de 418 frente a 395 píxeles por pulgada cuadrada del xiaomi redmi 9 te estarías preguntando para qué sirve esto mira cuando vas a leer cuando la letra es muy pequeña esta densidad de píxeles va a ayudar a que tengan mejor detalle en las fotografías en los vídeos bueno en todo esto y también hay un detalle bastante importante que inclina la balanza hacia el huawei y 8 p y es la tecnología de pantalla pues éste ya trae una pantalla o led frente al xiaomi redmi 9 que trae una pantalla ips y no olvidemos que huawei en este dispositivo ya incorpora la huella en pantalla y la tecnología de siempre en pantalla que gusta muchísimo a los usuarios de estas tecnologías ok vámonos directamente a la máquina el huawei y 8 p trae un kirin 7 10 f este sí es un 7 10 f y el redmi 9 el xiaomi redmi 9 trae un mediatek helio g 80 recuerda que este procesador de xiaomi el g 80 por la g dice que es muy enfocado al tema de juegos hablemos de las velocidades verdad en el xiaomi vamos a tener dos núcleos que van a correr a 2 giga hertz y vamos a tener otros seis núcleos que corren a 1.7 es decir 2 y 1.7 en el huawei y 8 p vas a tener cuatro núcleos que van a 2.2 y otros 4 puntos núcleos que van a ir a 1.8 en número vas a ver que el huawei tiene mejor velocidad adicional a esto vamos a ver de que huawei tiene una tarjeta gráfica malig 51 y xiaomi tiene una tarjeta gráfica malig 52 si nos vamos hacia la ram vas a ver que el huawei y 8 también vuelve a desbalancear la balanza por 6 gigas de ram frente al xiaomi redmi 9 que trae 4 llegas de ram en almacenamiento huawei duplica al xiaomi con 128 gigas mientras que el redmi 9 tiene 64 gigas se pueden expandir claro que sí ambos hasta 512 gigas pero en el caso del huawei debe ser con su tarjeta propia hecha por la compañía la nano memory card de huawei y en el caso de xiaomi va a ser con micro sd realmente en precios versus almacenamiento están muy muy similares estas tarjetas de memoria y antes de que se me olvide esto estarás preguntando si el huawei tiene servicios de google déjame decirte que no este huawei no trae servicios de google pero eso no quiere decir que no tenga android no te confundas huawei viene junto y al igual que el xiaomi vienen ambos con android 10 huawei a este dispositivo ya le tiene su capa de personalización propia que es muy 10.1 y xiaomi a su redmi 9 lo tiene con su capa de personalización propia mi ui 11 y según la información ésta se va a actualizar a la versión 12 realmente el que yo tengo para pruebas no se ha actualizado pero pues si lo compraste solamente es cuestión de esperar ambos tienen modo oscuro por si lo estás preguntando si ambos tienen modo oscuro ahora hablemos de algo que muchas personas preguntan y compran los teléfonos por esto y es la cámara vamos a encontrar que el huawei y 8p tiene tres cámaras y el xiaomi redmi no tiene cuatro cámaras y sus cámaras frontales pero primero hablemos de las cámaras traseras la cámara principal del huawei es de 48 megapíxeles y tiene una gran apertura focal de 1.8 frente al xiaomi que en su cámara principal es de 13 megapíxeles y tiene una apertura focal de 2.2 que es esto de la apertura focal bueno esto dice que a medida que el número sea más pequeño el teléfono puede tomar mejores fotos en poca luz porque tiene la capacidad de absorber en este caso huawei tiene 1.8 y xiaomi tiene 2.2 para que lo tengas claro ambos dispositivos tienen una cámara de 2 megapíxeles vuelvo y tengo ambos dispositivos de una cámara de 2 megapíxeles enfocada al efecto ok que es eso que la persona se vea clara y que el fondo se vea borroso o que un objeto que vayas a tomar por ejemplo para vender por tus redes sociales se vea claro y el fondo sea borroso ambos lo repito una vez tienen una cámara de 2 megapíxeles para este efecto y ambos tienen cámaras ultra gran angulares de 8 megapíxeles hasta aquí las tres cámaras verdad recuerda que el red mi 9 trae una cámara adicional que es la cámara macro esta es de 5 centímetros y se puede acercar hasta 4 centímetros aquí está el objetivo y puede llevar el teléfono hasta 4 centímetros del objetivo y vas a tomar una foto con muy buen detalle es buen colores a esta digamos cercanía y resaltando también esta cámara xiaomi puede hacer tanto fotografía como vídeo en macro que es algo bastante llamativo en este dispositivo cuando la giramos encontramos que el huawei trae 16 megapíxeles si y viene con inteligencia artificial para su cámara selfie para que siempre se auto configure y tú puedas tener la mejor toma sin importar el ambiente el xiaomi red mi 9 se queda en la mitad solamente trae 8 megapíxeles debo resaltar que en xiaomi vas a poder hacer vídeos full hd en ambas cámaras a 30 fotogramas por segundo en huawei y 8 p vas a poder hacer en las cámaras traseras vídeo en 4 a 30 fotogramas por segundo y en la cámara selfie vas a poder hacer vídeo full hd a 30 fotogramas por segundo resaltamos también en xiaomi el tema de la función de caleidoscopio esa que hace unos vídeos digamos algo particulares digamos como se dice acá en chile bastante bacán y lo otro es la capacidad de grabar vídeos en la cámara macro en huawei resaltó muchísimo la función de pintura con luz que si aún no sabes cómo funciona o de qué es aquí te voy a dejar el link para que vayas y los veas bueno ahora hablemos de sensores y conectividades ambos dispositivos tienen iroscopio para que lo tengas en cuenta si lo estás buscando por juegos o cosas así esto lo preguntan mucho ambos dispositivos pueden conectarse a redes 2.4 y a redes 5g hablando de wifi esto se está tomando o está tomando mucha fuerza por el tema de los drone que están utilizando redes 5g entonces ambos dispositivos pueden estar en 2.4 y en 5.0 ambos dispositivos tienen bluetooth 5.0 que es uno de los más avanzados del mercado pero solamente el huawei y 8p pues tiene nfc si nfc solamente en el huawei y 8p para que lo tenga súper claro pero por su lado el xiaomi redmi 9 trae sensor infrarrojo que no lo trae el huawei y ésta te va a ayudar a hacer conectividades o hacer que tu teléfono te sirva como el mando de tu televisor de no sé tu radio tu mini componente y también en cuanto a tecnología el xiaomi redmi 9 trae micrófonos de cancelación de ruido ya no necesitas audífonos sino que en la parte superior trae unos micrófonos que van a escuchar el ruido del ambiente y lo va a filtrar para que cuando hables por él puedas tener una llamada óptima ok y terminando ya este comparativo vamos a hablar de las baterías por parte de huawei y 8p tiene con 4000 miliamperios de batería si el redmi 9 de xiaomi trae 5020 miliamperios baterías bastante grandes y con muy buena duración adicional a eso vamos a encontrar que ambos traen puerto tipo c para carga que es como el estándar que se está imponiendo ahora y ambos tienen cargas a 10 watts pero el xiaomi trae también carga a 18 watts es decir podría cargar un poco más rápido que el huawei pero el cargador que está viniendo según las páginas de venta de xiaomi el cargador que está llegando con este redmi 9 es un cargador de 10 watts si quieres disfrutar los 18 watts debes hacer la inversión en un nuevo cargador ok y adicional a eso si quieres ver la prueba de batería que le hice a este y 8p de huawei te lo voy a dejar por aquí en una de estas tarjetas tengo amigos esto es todo gracias no olvides suscribirte a este canal activa notificaciones por mi parte es todo nos vemos en otro vídeo chao chao